Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanos Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristezas ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será consolador Esperamos la mañana gloriosa Para dar la bienvenida al Dios de amor Donde todo será color de rosa En la santa fragancia del Señor No habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristezas ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será consolador El cristiano fiel y verdadero Y también el obrero de valor Y la iglesia esposa del Cordero Estará en los brazos del Señor No habrá necesidad de la luz y el resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristezas ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será consolador ¡Gracias!